Historia de la aguja de coser. La aguja de coser es uno de los instrumentos más antiguos y esenciales en la costura. Se cree que se originó hace al menos 50.000 años, cuando los primeros humanos empezaron a usar huesos y piedras afiladas para coser pieles y tejidos. Con el tiempo, la aguja de coser evolucionó y se hizo más sofisticada. En el siglo XVIII, el invento de la máquina de coser revolucionó la industria textil y la aguja de coser se convirtió en una pieza esencial en la fabricación de ropa a gran escala. Hoy en día, las agujas de coser se hacen en una variedad de tamaños y materiales, como acero, acero inoxidable y plástico. También hay agujas especializadas para diferentes tipos de tejidos y proyectos de costura, como agujas de máquina de coser, agujas para bordado y agujas para tejidos gruesos. La aguja de coser sigue siendo una herramienta esencial en la industria de la moda y en el mundo de la costura en general.